Para Jesús Carrillo, claro que sí Vámonos con el tema que estamos solicitando Chema Arroyo, especialmente para todos los de a caballo también, para aquí, para nuestro gran amigo el nene, para el gallo de oro Para Sandro Arroyo, claro que sí Y para el licenciado Wences que está con nosotros, bienvenido Domingo 20 de mayo, del año 73 Mataron a Chema Arroyo, rico y joven a la vez De gusto para el caballo, y para las armas también Su pistola en la cintura, y suficiente dinero Se ría de la fortuna, era amigo del gobierno Enamorado y su cuna, fue tare, taro, guerrero Era un baile ahí en los lobos, donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos, luego se puso a tomar Lo hecho, hecho y ni modo, con él murió un capobras El rapaga disparó, tu riflito el M2 Contra de quien le pegó, y que lo perdone Dios Chema Arroyo se murió, pero también contestó Fue un avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron Se lo bancaron por tierra, en una hamaca cargando A sepultarlo a su tierra, con dos músicas tocando Y como él había encargado, de que cuando él se muriera Le bailarán su caballo, que hubo mucha balacera Y estos abaches cantaron, sus amigos lo recuerdan Me cumplieron sus deseos, gracias a sus papacitos Amistades y dinero, también a sus hermanitos Una orquesta y los norteños, tocandole los rachitos Muy bonito corrido a cargo de la banda Berraca de mis amigos los Valenzuela Ya metan al Satanás, Pacho Otra cancioncita, y luego meten al Satanás Para el amigo Pelle de Buenavista